Una persona fue encontrada sin vida en las inmediaciones del C4 y lo que es la barda perimetral del campo militar en Piedras Negras. En un vehículo mal estacionado, algunas personas que cruzaban por el lugar alertaron a seguridad pública. El delegado de la Procuraduría de Justicia en el Estado Santos Vázquez nos da los detalles. Tomó conocimiento de una persona que se encontraba sin vida en el interior de un vehículo que fue dejado sobre la vía pública en lo que se le conoce como ruta fiscal en los carriles que conducen hacia el puente número 2. En el asiento de atrás de este vehículo es donde se encontraba esta persona sin vida y el cual a simple vista se le apreciaban diversas heridas al parecer por disparo de arma de fuego. Determinó como causa de la muerte hemorragia cerebral secundaria con fractura de cráneo producida por proyectil de arma de fuego. Esta persona presentaba cuatro heridas de disparos de arma de fuego, los cuales uno de ellos los tenía en la boca con orificio de salida, otro lo tenía en el mentón con orificio de salida, otro disparo lo tenía en la frente también que tenía orificio de salida y otro disparo lo tenía en el cuello y esta lesión o este disparo no tenía orificio de salida. También podemos señalar que la persona encontrada sin vida hasta este momento no ha sido identificada, el cual presentaba como características particulares cicatriz de cirugía en el abdomen y en la columna. Presentaba también una herida en su pierna izquierda, así como en hematomas en la pierna derecha y también presentaba algunas lesiones en lo que se le conoce como las muñecas de sus brazos. Y ahora solo queda la investigación por parte de la Procuraduría de Justicia en el Estado. Con imágenes de Raciel Valdés, RCG Noticias, Pedro Jaime Valdés, Piedras Negras, Coahuila.